Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valledupar. En video quedó grabado el asesinato de un joven de 16 años en medio de una riña, Hernando Marín. La víctima que hacía parte de las barras bravas del Valledupar Fútbol Club fue trasladada al CDB a donde llegó sin signos vitales debido a una apuñalada propinada con un cuchillo en el tórax. Hoy en día nos acabó, no nos dio contratación, pero sí se la dio a una fundación llamada Proyecto Nuevo y que viene de otro departamento. Madres comunitarias de Valledupar y sus corregimientos que tienen asociaciones hace más de 30 años protestaron a las afueras del ICBF porque a partir del otro año trabajarán a través de fundaciones. Una pareja en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar, fue asesinada a tiros. Uno de los hoy fallecidos tenía anotaciones judiciales presuntamente por estupefaciente y porte ilegal de arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Martínez Luque, de 30 años, más conocido como El Buitre, y María Guadalupe Valderrama López, de 23 años. En Valledupar hay alerta por aumento de casos de infección respiratoria, así lo confirmó la Secretaría de Salud Municipal. Es importante continuar con el autocuidado, pero es fundamental que complementemos nuestro esquema de vacunación. Aquellas personas que necesitan la segunda dosis, vamos a colocarlas. Las que estén pendientes del refuerzo, asistan a cualquier punto de vacunación. Danilo Andrés Pita Roja, de 27 años, de edad, fue asesinado en un ataque sicarial registrado en el barrio La Libertad del municipio de Aguachica, Cesar. La víctima fue trasladada al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la grevedad de las lesiones. El gremio de mototaxistas de Valledupar asegura que la administración municipal no les ha cumplido con el sistema de reconversión laboral. Nosotros como líderes de esas personas que los representamos, ayer se dieron cuenta que no entra en vigencia operación el sistema de transporte. Nos han dicho que no los han llamado a ninguna de las personas que le dimos, no los han llamado para decirles que van a empezar algún proceso en la formación laboral para conductores, que fue lo que nos prometieron. La UNESCO reconoció como patrimonio cultural y material de la humanidad al sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Ellos son Aruaco, Cancuamo, Cogui y Huigua. Nuestras autoridades espirituales, mamos y sagas, hacen el llamado al mundo a repensar esta relación que conlleve a la paz total con la naturaleza. El próximo 3 de diciembre, en el Auditorio de la Universidad Popular del Cesar, Sede Sabanas, se realizará el tercer seminario de Derecho Procesal en homenaje al doctor Orlando Pedraza. Que tiene como finalidad promover el estudio del derecho procesal y donde estudiaremos con seis ponencias diferentes aspectos importantes de esta rama del derecho que además será de mucha actualidad. 15 jóvenes que practican esgrima en Valledupar participarán en una competencia nacional que se realizará en Pereira el próximo 8 de diciembre. Tenemos pensado irnos el 6 con mi club, yo pertenezco, pertenecemos al club de Grima del Cesar en la modalidad de sable. Necesitamos recaudar fondos para completar, para poder ir a la competencia. Entonces estamos tocando los corazones de ustedes a ver quién tiene la facilidad de ayudarnos, quién quiere y quién puede ayudarnos a recaudar los fondos necesarios para poder llegar a esa competencia. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Un líder cristiano de 77 años perteneciente a la etnia Aruaca fue capturado por las autoridades de la Casa de Gobierno de su comunidad, señalado de violar a varias menores de edad desde hace 30 años y se escudaba en el evangelio para aprovecharse de las víctimas a quien las engañaba ofreciéndole dulces y dinero. Fueron varios meses que las autoridades indígenas y la Casa de Mujeres Aruacas tardaron para recaudar los elementos materiales probatorios contra el sectuagenario. Una de las evidencias fue el testimonio de sus víctimas, quienes actualmente cuentan con la mayoría de edad e indicaron que el líder religioso las abusaba sexualmente mientras eran menores de edad. Lo que encontramos en este momento en la Casa de Gobierno, yo creo que seguimos defendiendo derechos de nuestras mujeres, nuestros niños y niñas. Hoy por hoy se encuentran las mujeres representantes de las mujeres a nivel nacional, las Dacuatira, también contamos con la Camila de Murigo haciendo esta tarea y la lideresa de Gunaru. Las mujeres de Casa de Gobierno, como el comisario también presente, el mayor Jaime, quien nos acompaña. Queremos decir que vamos a dejar un precedente en el que las autoridades indígenas no somos incurridoras de violencia sexual. De hecho, esto es más como una muestra y decirle a todos los agresores desexuales de que no se va a permitir. Que aquí están las mujeres para apoyar, para sancionar y para que no queden en impunidad los casos. Así es, estaremos defendiendo los derechos. ¿Soy mujer? ¿Cuánto tiene miedo? ¿En mí? Torres cuenta con una gran aceptación entre la comunidad cristiana que lidera, razón por la cual no había sido denunciado. Recientemente, los padres de una de las niñas afectadas decidieron romper el silencio y relataron ante las autoridades indígenas los abusos a los que eran sometidas las menores de edad, quienes se encuentran afectadas psicológicamente por las aberraciones que padecieron. Un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial al finalizar las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Una pareja en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar, fue asesinada a tiros. Uno de los hoy fallecidos tenía anotaciones judiciales presuntamente por estupefaciente y porte ilegal de arma de fuego. Sicarios asesinaron a una pareja que se encontraba al interior de una vivienda en el corregimiento Mariangola, jurisdicción de Valledupar, Cesar. La versión oficial de la Policía Nacional da cuenta que las víctimas, identificadas como Luis Eduardo Martínez, de 30 años, y María Guadalupe Valderrama López, de 23 años, se encontraban en su residencia en la invasión San Fernando, momento en el que llegaron hombres armados y abrieron fuego en su contra. Martínez Luquez, conocido con el alias El Buitre, falleció al interior de la vivienda mientras que la mujer, al parecer en su intento de poner a salvo su vida, salió corriendo, siendo alcanzada por los asesinos. Su cuerpo quedó tendido boca arriba en una zona inmontada. Luis Eduardo Martínez, según la información de la policía, registraba anotaciones judiciales en el sistema penal oral acusatorio ESPOA por los presuntos delitos de hurto en el año 2015, concierto para delinquir en el año 2015 y violencia intrafamiliar. En video quedó grabado el asesinato de un joven de 16 años en medio de una riña en Nando Marín. La tranquilidad del sector conocido como Nando Marín, ubicado al sur de Valledupar, se vio interrumpida la noche de este martes por una riña múltiple que se originó entre jóvenes, dejando como saldo uno muerto y otro herido. El acto de intolerancia quedó grabado en varios videos aficionados. Allí, se puede observar como la víctima de 16 años, al igual que su adversario, estaban armados con cuchillos y se amenazaban con hacerse daño. Además, los moradores de la zona alentaban a los adolescentes con herirse con los objetos cortopunzantes y como si se tratara de una pelea de gallo, los motivaban a herirse mutuamente. Dos puñaladas certeras en el corazón acabaron de manera instantánea con la vida de Jesús David Barrios Tapias, quien fue auxiliado y conducido al hospital del CDB, donde los médicos confirmaron su deceso. Se conoció que el adolescente había desertado del colegio, razón por la cual tenía problemas familiares, ya que se había dedicado al ocio y las compañías que tenía no eran las mejores. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de agentes de la SIJÍN de la Policía Nacional, quienes además avanzan en la recopilación de evidencias contra el responsable de este homicidio. Danilo Andrés Pita Roja, de 27 años de edad, fue asesinado en un ataque sicarial registrado en el barrio La Libertad del municipio de Aguachica, Cesar. Un nuevo hecho violento al sur del Cesar cobró la vida de un hombre identificado como Danilo Andrés Pita Rojas, de 27 años. El crimen se registró en el barrio La Libertad de Aguachica, Cesar. La víctima se encontraba en su vivienda ubicada en la carrera 10A, número 1546, del mencionado sector. De acuerdo a la información de la compañera sentimental de lo fallecido, este se encontraba en la cocina de la casa cuando fue abordado por un sujeto de piel morena y con textura delgada, de aproximadamente 1.75 de estatura, quien le dispara en varias ocasiones. Tras lo sucedido, Danilo Andrés Pita fue trasladado al Hospital José David Padilla Villafañe, donde los galenos confirmaron que había fallecido. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica para la necrosia de rigor. Las autoridades investigan el crimen para dar con el paradero de los responsables. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 5808040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Pide tu servicio al 5808040, 302-394-5648. Pide tu servicio al 5808040, 302-394-5648. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú. Somos todos. En Corpo Cesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Cesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presunción. Ahora con Supergiros, te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. A toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría. Para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad. Te desea Tortas Negri. Un próspero año nuevo. A toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría. Para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos. En Tortas Negri. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos. En Tortas Negri. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia. Vivir con alegría. Y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo. Quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Uno, dos, tres. Esta Navidad quiero contar con toda mi familia. Yo quiero contar muchos regalos. Yo quiero contar con natillas y muchos buñuelos. En esta Navidad, yo no podré contar. Que esta Navidad la pólvora no cuente contigo. El Cesar se ilumina sin pólvora. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. El canal de nuestra gente. Los documentos que tienen asociaciones hace más de 30 años protestaron a las afueras del ICBF porque a partir del otro año trabajarán a través de fundaciones. Sí, señora. Así es. Hace más de 32 años la asociación FAMI Candelaria Sur contrata con el ICBF para prestar los servicios a los niños y niñas de la primera infancia de los barrios más vulnerables de la ciudad. Operamos aquí en Valledupar, pero este año el director del ICBF no nos llamó a contratación debido a que, según él dice, que está fortaleciendo las madres comunitarias. Pero en el contrato pasado nos fortaleció a nosotras, como madres comunitarias nos fortaleció con 100 madres. Y hoy en día, hoy en día nos acabó, no nos dio contratación, pero sí se la dio a una fundación llamada Proyecto Nuevo y que viene de otro departamento. Nosotros como asociación le aportamos todos los recursos que el ICBF emplea en las asociaciones, se los aportamos todos. Mientras que las fundaciones no lo hacen, las fundaciones recortan todo, recortan uniformes, recortan alimentos, recortan material. Todo lo recortan, mientras que nosotros no recortamos absolutamente nada. Todo lo ponemos a disposición de la niñez de Colombia. Vamos a continuar, vamos a continuar aquí. Mañana vamos a estar nuevamente presentes aquí. Vamos a llamar a los padres usuarios a que nos acompañen y vamos a hacer una olla comunitaria aquí mismo en el ICBF. Las comunitarias no están solas. Las juntas de acciones comunales y algunos se dirán, claro, no todos. Algunos estamos acompañando. Y sé que hoy somos pocos, pero mañana creemos mucho porque esta queda va a llegar hasta la presidencia. El gremio de mototaxistas de Valledupar asegura que la administración municipal no les ha cumplido con el sistema de reconversión laboral. Últimamente hemos tenido algunas reuniones con personas delegadas por parte del alcalde municipal en donde se nos han hecho compromisos para mitigar un poco el impacto del mototaxismo en Mediupar. Le dimos una lista de 300 personas que ejercen el mototaxismo para que los vincularan al nuevo sistema de transporte masivo en Mediupar. Nosotros como líderes de esas personas que los representamos, ayer se dieron cuenta que va a entrar en vigencia de operación el sistema de transporte. Nos han dicho que no los han llamado a ninguna de las personas que le dimos, no los han llamado para decirles que van a empezar algún proceso en la formación laboral para conductores, que fue lo que nos prometieron. Para nosotros este decreto, cuando escuchamos al señor secretario Manuel Palacio que se pronunció, nos hizo recordar al decreto 0009-396 del 29 de diciembre del 2014. Este decreto se implementó cuando el doctor Freddy Zocarrás y dejó a medida que se iba aplicando, dejó un descontento y también desmanes y alteración en el orden público. Aumento de la delincuencia, terminando el alcalde, por fin el señor Freddy Zocarrás reconociendo que tenía que acudir a la reconversión laboral, incluyendo 1.200 motociclistas. Nosotros hoy le pedimos a la administración cumplir con lo prometido cuando fue candidato y que se recuerde que nosotros lo llevamos a la alcaldía y está ahí, fue por nosotros con unos compromisos que cuando entrara el sistema estratégico de transporte ya iba a estar reducida la cantidad de mototaxistas. Todo lo contrario, ha incrementado porque hasta venezolanos hoy se encuentran ejerciendo esa actividad. La UNESCO reconoció como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad al sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Ellos son Aruaco, Cancuamo, Cogui y Huigua. La UNESCO inscribió este martes en su lista de Patrimonio Cultural y Material el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos colombianos Aruaco, Cancuamo, Cogui y Huigua, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. La decisión fue comunicada en su cuenta de Twitter por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, adoptada por el Comité del Patrimonio y Material, que se reúne esta semana en Rabat. Según explica el expediente de la candidatura presentado por el Gobierno de Colombia, este sistema de conocimiento ancestral es una estructura de creencias que se refiere al conjunto de reglas, pautas y normas de cuidado para el mantenimiento original del mundo. Nuestras autoridades espirituales, mamos y sagas, hacen el llamado al mundo a repensar esta relación que conlleve a la paz total con la naturaleza. El reconocimiento y protección de este sistema de saberes ancestrales es un compromiso del Gobierno del Cambio. El cumplimiento con los principios de este sistema de creencias supone para los habitantes de los cuatro pueblos indígenas situados en el norte de Colombia, la guía para prevenir la vuelta del caos al universo. Este sistema de conocimiento implica, según el documento, una perfecta comprensión del territorio, considerando el mar, los ríos, las piedras y las montañas como un organismo vivo. En Valledupar hay alerta por aumento de casos de infección respiratoria, así lo confirmó la Secretaría de Salud Municipal. Valledupar presenta un leve aumento de casos de infección respiratoria aguda por virus estacionales que se presentan en esta época del año. El Ministerio de Salud informa que ya está en Colombia la nueva variante del COVID-19, la cual es más contagiosa. Por tal motivo, nos invita a que tomemos la medida de bioseguridad nuevamente con el tapabocas, en los sitios donde haya aglomeración, donde persista población adulta mayor en los centros de salud y clínicas. El último reporte de COVID-19, que corresponde a la semana comprendida entre el 18 y el 24 de noviembre, es de 24 casos en el municipio. Con corte al 24 de noviembre, se tiene en total 75,594 casos positivos y un total de 1,449 fallecidos. En la actualidad, en las instituciones prestadoras de salud, reportan leve aumento de la ocupación en los servicios de hospitalización y UCI. De acuerdo a esto, preocupa el aumento considerable de casos. Pasamos de 3 a 24. En cuanto a la positividad de la enfermedad, la ciudad se encuentra en 4.6%. Esto traduce que el evento está controlado. En materia de mortalidad, el último registro de una persona fallecida en el mes de septiembre, octubre y noviembre no registra casos fallecidos. Es importante continuar con el autocuidado, pero es fundamental que complementemos nuestro esquema de vacunación. Aquellas personas que necesitan la segunda dosis, vamos a colocarnos. Las que estén pendientes del refuerzo, asistan a cualquier punto de vacunación que esté habilitado para que así complementemos nuestro esquema de vacunación contra el COVID-19. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año, ¡la Navidad! Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Digitel, comunicación sin límites, les desea Feliz Navidad. Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu Médico Amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. La Universidad Popular del Cesar informa que tiene abiertas inscripciones para las especializaciones en Epidemiología, salud mental, salud familiar y comunitaria, gestión de la calidad en áreas quirúrgicas y centrales de esterilización, maestría en microbiología agrícola e industrial y doctorado en medicina tropical. Informes al 302-252-4153 o a posgrados arroba unicesar.edu.co El Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Pilas, que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar. Se llama Así Nace un Municipio. A partir del próximo lunes, inmediatamente termine Candela Viva, tendremos Así Nace un Municipio. Desde La Loma, no te lo pierdas. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Un juez con función de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de violar a su hijastra, una niña de 6 años, en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. La diligencia judicial se llevó a cabo en el juzgado promiscuo municipal de El Paso. El procesado es identificado como Jair Enrique Armenta Zuleta, de 28 años, natural del municipio de La Jagua de Ibirico. Indiciado por la Fiscalía 22 de Chiriguaná por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años. El sujeto no se allanó a los cargos endilgados por el ente acusador. Sin embargo, fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Y debido a que la denuncia es en contra de su cónyuge, se le pregunta a la denunciante Lady Sandri Domínguez Bedoya si renuncia al derecho que tiene de guardar el cencho y de no declarar en contra de su cónyuge. A lo cual contestó, sí quiero denunciar el abuso del cual fue víctima mi hija. Diga a esta unidad policial detallada y cronólica de tiempo, modo y lugar de los hechos a denunciarlo. El día de hoy, a las 7 de la noche aproximadamente, me encontraba en la casa de mi cuñado de nombre Ricardo Armenta cuando me percató que mi hija de iniciales E, D, D, D estaba botando sangre por la vagina. Por lo cual, los que nos encontrábamos presentes, le preguntamos a la niña sobre quién la había tocado y ella me dijo que eso lo había hecho Jao. Y así es conocido mi pareja, quien responde al nombre de Jair Enrique Armenta Zuleta con celulación número 1065-983-163 del Paso, con quien tengo de estar viviendo con él un año. Ante esta situación, trasladé a la niña hasta el hospital de La Loma, donde la atendieron efectivamente la médico al examinarla. Se percata que mi hija tiene el imen desgarrado, de lo cual se anexa a la denuncia epicrisis de la niña o la valoración que le realizara la galeno o el galeno del hospital del Corregimiento de La Loma de Calentura. Anexado a estos hechos, señoría, se procedió entonces, igualmente, a hacer una valoración psicológica por la comisaría de familia del municipio del Paso de Sar, donde la psicóloga entrevista a esta menor víctima utilizando lo que es la metodología que se emplea, que son los cuatro pasos Garrido y Masif 2017. Igualmente, la niña estableció el siguiente resultado de la entrevista. Ahora que ya sabes mi nombre y sabes cuál es mi trabajo, ¿me quieres decir cómo te llamas? Le pregunto a la comisaria. Bueno, le dice a la comisaria, bueno, ED, tú eres un niño o un niño. Dice, soy una niña. ¿Me quieres contar si conoces cuáles son las partes de tu cuerpo que las demás personas te pueden tocar? La cabeza, los dedos y los pies. Ahora me quieres decir, si conoces cuáles son tus partes privadas, aquellas que no te pueden tocar las otras personas, el chocho, entre paréntesis vulva y la cola. Preguntado, ED, ¿sabes por qué estás aquí? Contesta, sí. El marido de mi mamá me llevó al río con mis dos hermanitos. Cuando estábamos en el río, me quitó el panty y se quitó su pantalón. Le dije que me soltara y él me dijo que no me iba a soltar. Me metió su pipí, entre paréntesis pines, en mi chocho. Preguntado, ¿qué te decía el marido de tu mamá cuando te tocaba tus partes íntimas? Cuéntame, por favor, pregúntala la psicóloga. Me decía que no me iba a soltar. Preguntado, ¿tus hermanos vieron lo que estaba haciendo el marido de tu mamá? Contestó, no. Solo vieron cuando estaba botando sangre en el río. Preguntado, ¿le tienes miedo al marido de tu mamá? Sí. Preguntado, ¿tú vivas en la misma casa del marido de tu mamá? Contesta, sí. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Es la primera vez que ahí te toca tus partes íntimas? Sí. Bueno, es de, de, de. Hemos terminado. Gracias por contarme todo lo sucedido. ¿Hay algo más que deseas contarme? No. ¿Hay algunas preguntas? No. No. El próximo 3 de diciembre, en el Auditorio de la Universidad Popular del Cesar, Sede Sabanas, se realizará el tercer seminario de Derecho Procesal, en homenaje al doctor Orlando Pedraza. Efectivamente, este 3 de diciembre ya haremos a cabo, en este auditorio de la Universidad Popular del Cesar, Sede Sabanas, el tercer seminario de Derecho Procesal, un seminario dirigido a la comunidad jurídica de la región y también a los estudiantes de Derecho de las diferentes universidades que también tienen asiento en la ciudad de Valledupar y en los municipios aledaños, que tiene como finalidad promover el estudio del Derecho Procesal y donde estudiaremos con seis ponencias diferentes aspectos importantes de esta rama del derecho, que además será de mucha actualidad y así contribuiremos con una gestión social y académica en la región. ¿Cuáles son esos requisitos para aquellos estudiantes o aquellas personas interesadas en asistir a esta capacitación? Bueno, simplemente tienen que inscribirse. Tenemos las páginas en las redes sociales, tercer seminario de Derecho Procesal, en la cual encontrarán un formulario, ahí se inscriben, los encargados del evento se comunicarán y podrán asistir a este importante evento. ¿Tiene algún valor para los que desean asistir? Para cualquier persona que desea asistir tiene un valor de 20 mil pesos, sea presencial o virtual, lo cual transferirán a las cuentas del evento. Bueno, entonces envíale la invitación a todas estas personas que de pronto quieren nutrirse en este derecho. Bueno, sí, extenderé la invitación a toda la comunidad jurídica, tanto estudiantil como profesional del Departamento del Cesar y de los departamentos contiguos, para que asistan este 3 de diciembre en horario de 8 a 1 de la tarde a estas ponencias sobre Derecho Procesal Civil, donde contaremos componentes de la región y del interior del país. Bueno, este seminario es en homenaje a alguna persona en especial, ¿por qué lo escogieron ahí? Sí, el doctor Orlando Pedraza, que en paz descanse, queremos hacer una conmemoración en su nombre, fue un docente de mucha trayectoria y de muchos años en la universidad, y por eso escogimos su nombre para hacerle un reconocimiento en este importante evento. ¡Gracias!